El IBEX 35 ha subido un 0,55% este martes y ha conseguido superar la barrera de los 10.700 puntos. El selectivo ha marcado máximos de cinco semanas en los 10.734 puntos y ya mira de frente el nivel psicológico de los 11.000 puntos. Telefónica con una revalorización del 1,23% y Inditex con alzas del 1,18% han sido los grandes valores más alcistas del IBEX este martes. Si bien ha sido en Agas el valor que más ha subido, concretamente un 1,72% después de anunciar su intención de adquirir una participación mayoritaria en la red de gas natural de Grecia. En el otro lado de la tabla, Colonial se ha dejado un 0,95% y Técnicas Reunidas se ha dejado un 0,6%. Estos han sido los grandes valores más bajistas de esta sesión. En el resto de bolsas europeas las subidas han sido más moderadas y Wall Street cotiza hasta ahora con subidas con el Dow Jones marcando de nuevo máximos históricos por décima jornada consecutiva. Esto es todo. Pueden seguir informados en bolsamania.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!